Voy tu corte de la roja y conmigo no suceda Yo te quiero y conmigo, conmigo a la boca conmigo Me siento que a ti llora y de tu cintura me puse la Me siento que a ti llora y de tu cintura me puse la Buenos días, Capazón, buenos días, buenos días, pocos tesoros No te preocupes para que te vayas, que traves hasta la cara con un chorro de oro A un lugar, a un lugar, a un lugar, a un lugar, a un lugar A un lugar donde estás en ese cachorro, a un lugar, a un lugar ¿Cómo que tú tienes que estar ahí? En esa pestaña enreado Adiós, don Maradillero, eres capaz de cobrarme en la canción de la cintura Adiós, tesoro ¡Bien! 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 y el caso de coro de mi papel y el banco llamaba en un serado y todo el banco ha volviado y el signo de partida que lo diré y el banco llamaba en un serado y un gran imperio que lo diría cuando se da yo y el germano del banco y eliono y todo el banco y el banco llamaba en un serado y el banco llamaba en un serado y el banco y el banco llamaba en un serado Y el campeonato de la nación, en el punto de acto, crea, coja, con el sol. Y el voto de la pata, me pare letro de las gracias. En el carabinero, yo no te lo puedo hacer, pero te lo puedo hacer. No te lo puedo hacer, para que no te lo toje, como te lo amas, pero te lo quemo. ¡Suscríbete al canal!